qué tal los saluda antonio díaz negrete el comanche de quinceo para saludarlos e invitarlos es hoy 10 de septiembre en el rancho el bajío donde estaremos presentes el comanche de quinceo aquí ya está mi compita la conga mi compita michoacán guzmán y aquí andamos aquí les hacemos una curiosa invitación para que sigan a mi compa michoacán guzmán a su página y le den likes ahí nos miramos y compadre ya está presente en el bajío ya estamos aquí presentes en el bajío vengase mi gente ya está presente el comanche de quinceo ya notaron de venir la selección de lazadores y ya estamos con unos compitas de que lanzan todos los mansos y aquí ya están arreglándose aquí presentes un gran saludo para el amigo comanche y me gusta saludarlos como mexicanos echando la mano lo que se pueda uno gracias gracias un gran saludo y bueno y acá está la empresa de auténtico estilo ranchero cada charro en posición corre tiempo aquí en mi reloj vámonos vamos a ver quien es de california el michoacán de los campeones del pájaro de San Martín se llama Sammy vamos a ver ese lazo del tío no pegó vamos a ver este pinta que es bueno vamos a ver buena espera un poquito se va a acomodar va a recortar pañales de Buzúco Guerrero anteriormente bonito mero se la jugaba en los toros de reparo montando éramos de esa cuadrilla la que no sabíamos montar pero si sabíamos formular échale 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 famiila gira como chavumilla no lo crezca hay que más pañales se va a cortar no lo crezca todos los derrotes centenarios mueven al cuasco bonito que se vea acomódete acomódete y se llama eso es bonito qué bonito es lo bonito cobrarse a las puertas échate arriba Pichátaro cámbiame de ritmo música maestro viene con el tiempo ahí tira al amigo Coco Hernández de Atequiza Jalisco si no es pelear de gallo ángulo de Aguilar qué falta le hace su tornillo dice ese es medio cuerno pero no está bien asado le llevó las manos abre la parte de esa pinta buena hay el veros cuernitos José Aguilar de Juan Martín en la cuarto dale las empaneladas de los tachos claro que sí vamos a ver es el color de Pichas Verde los chavales amigos para Mari Romo hasta la mera Vicky Bella Victoria Cortazán Guanajuato sí señor ese es Pinto bueno válese Pomanche Pomanche Quiseo válese ese es bonito sí señor me rinda haganos el tiempo un plavo al coco al paso se anda lejos de ahí le va una ganadería mi gente nueve en Estados Unidos con todos los bravos de pie a crías aguantando toda la jugadita este muchacho colgándose hacia la derecha de no rancho el orgullo corre tiempo muchachito mierda 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 macizo ¿quiénes Sammy? qué bonito la mira Sammy ahí te va Sammy mira nomás estos son los toros con ocho el orgullo pero mira qué chulada de más a los pueblos en la mente lo hicieron en el rincón de tamaño en el tamaño ayú ayayayay mira qué bonito todo suave 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 California esta canadría rancho el orgullo de Aracanta Siri mi señor vámonos abrecio macizo échalo muchachos ahí les va retírense ustedes señores que están en la guardia por favor si no tienen nada que estar haciendo ahí bájen los pies de ahí por favor el tiro es solamente para los de a caballo y vuelan que sean riateros vámonos hay bastante lugar donde estén sentados échale a José este lazo parece que pinta no bueno se llama este caballero rancho centenario de Bonomar de Arnica de los de Chicago y no y de los de Michoacán pues de la mera piedra michoacana vámonos cierre macizo centido tira de Comanche la pone Comanche de Quinceo Michoacán si señor bonita que la ejecuta ahora controleros ay Comanchillo de donde la sacaste Comanche ese brazo fuerte que viene a hacer las cosas bien bueno de los de reparo allá con la Lola esa y el compa Robert de Bolion agárrese agárrese Michoacito agárrese ahí está Julio eso fierro macizo no lo baje mucho mijo no son de reparo nomás su recito esto es para que se vientan cuidado mi carajo ay hijo de pito eso fierro macizo ahí está el viento negro y él tira mira qué bonito el lazo se lo pega ahí está Sammy puro Michoacano primeros de uniforme y unicopista Sammy de los del pájaro de San Martín Michoacán así no más lo burla así se lo juega así es Sammy sí señor allá nos vemos en diciembre en Michoacán mi chupita Sammy primeramente Dios vamos a ver bien estirando Luisillo la tega la tina ay de acuerdo jamás ay 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 no mal en la tierra pero esto es de los que se la dejan arrimar bien estantero entre los del pájaro de San Martín Michoacán mira que bonito que bonito la pega cerca de Uribe que no se te vaya mijo todo derribado con 1.42 1.42 cámbiale de solecito muchacho cuéntale esta si es banda de Aldebera si señor agárrate mijo apriéntale que no es casada que se va de lado que se va de lado que se va que se va que se va que se va y que se va ale ale apriéntese hasta todo bien mijo agárrese apriéntale que no es casada échale el intento ahí un ratito se me va se me va se me va y se me va y se me va y se me va y se me va si señor se llama jicote gíralo 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 ajay viene cusco gira cusco a los cuernos la pena cusco hernández sálvate cusco sálvate por Dios de Dios vamos a ver todo lo que hace nada cusco hernández se la pega paso paso se rebeca la piesta se rebeca la piesta hay Dios que tiene que nos va a ver al cubaco todo lo que está posible todo lo que tenga la violencia vamos a ver de la familia piña de Arkansas sigue aquí hasta Chicago se vivieron 12 horas desde Arkansas con estos ejemplares que se fueron hasta California a traernos nomás por el buen agosto de California a ver a ver si un día Dios nos permite ir por allá por las calzas con esta bogatería mira que bonito Lazo se lo vuelve a pegar porque dicen que quien es también el que no hace mundo no es un ladrador repite buen tajareo sí señor no es un ladrador así viene Comanche artista aquí es Comanche vamos a ver si se llevan las pantas a Comanche tira no pega no afina cuidadito con el frío tratando muy bien a los toros con los intomables de Don Ángel Patiño entre Luis Alberto y Alejandro Ruelas y Pillo Patiño pinta buena Comanche pinta buena esa es buena no le afloje háblele al cuaco a recórtalo sabe como la mosca ahí nomás cortito se gala hacia adelante órale caparales cuidado que no se rota todo derrigado ahí está muchachos cuentas claras amistades largas todos conformes muchas felicidades órale Conguita felicidades Conga eso se iba muy bien eso fue bien ni modo en la vida se arriesga se pierde se gana Mari cómo estás y buenas tardes dale gracias ahí está para la foto acomódense Comanche puede que tú también perteneces a esta cuadrilla ahí vino Comanche a los manzos y les tocó ganar ahí está ahí está mira nomás eso que se venga que se venga mi banda ahí está este es todo fantasma del resto centenario viene pañales vamos a ver la red de la universidad latina viene la visita y así no burla bonita se la pone y se la quita todo hoy 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 ¡Gracias! 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 a 6 metros salen y no barreras en la mano esto ya no es el saludo ni muchachos vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar viene mi copito pañales vamos a probar vamos a ver eso filero macizo echa el nacido ahí le vamos a ver lo confiaste en la extremidad turista ahí el mero guerrero mi copa arriba el santo Santiago de los costos arriba a sus fiestas de los costos échale chivarteaga échale chivarteaga tíralo más bonito todo ensaladado bonito todo ensaladado mucho el orgullo de la familia mi señor de la familia piña así compito así tomo que ricorda el tamaño así no ¿dónde está la firmación estrella? oye mi copa porque nos vamos a dar a fondo que hay bonito lazo a los caros fuertes ahí se lo está poniendo Luisillo Rivera a los caros fuertes ¡Jerior! 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 ahora se que llegaba vamos a poder y las cobas cuando viste las tiras está mi lucha comprender ¡Esto! ¡Mira los pañales! ¡Vamos a ver! ¡Edgar Uribe! ¡Vamos a ver si nos regala un día contramiento! ¡No alcanzó a poner nada porque todo lo venío! ¡Buena tirada! ¡Muy bien tirada la bola! ¡Vamos a ver! ¡Al otro Vizami! ¡Vamos a ver! Comanche, salga de Comanche, Comanche de Viseo, salga de Comanche de Viseo, salga de Comanche de Viseo. En Estados Unidos, ahí está, un buenazo, los traigan a salón, se los trae en el gogote, este los trabaja limpios, este los trabaja limpios, vamos a ver el viaje en el Comanche de Viseo. Comanche, 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 comanche. Ahorita con Viseo, nada más que estamos acá con la jugada, ahí se ve el toro, Beliquín, fue enlazado al gogote, pero le fije, nos trae un buen cabrecero, sabe cuidar mucho. Asi siente la granidad, así siente el placer deuting en la arena. Asi serumen placer la zona del gaso. Ay, ay, ay. Asi siente la granidad. Por primera vez en estos grupos, así lo estamos viendo, con los trabajadores, eso es, échale muchacha, échale muchacha, aquí venimos a disfrutar lo que pasa en el Bajío, aquí se caen en el Bajío, de aquí no sale nada, báilele, 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 ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡A la voz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A mi maestro! ¡A la voz! ¡Ay, ay, ay, ay! O esto cruzadictos, o esto cruzadictos es un poco, en la Playa Guanajuato, en la Juan Martín, el hijo de la camellia, hermano de Pablo Aguilar. ¡Aquí está la jugada! ¡Pialazo, Pialazo, Pialazo! ¡Sí, Señor! A la cuadrilla de San Miguel de Rencato Guanajuato Saludos 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 ¡Gracias!